Bueno, ¿qué es lo que hago acá en el tema del KPS? Lo que debo hacer es siempre me dar a mí acá el valor de cuánto es el KPS. Como se puede ver acá, me dice el KPS del cloruro de plata es 1,7 por día a la menos 10. Como pueden ver, acá ya me da el valor de 1. Y me pide encontrar la solubilidad del cloruro de plata, la concentración del guión de plata y concentración del guión de clorón, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá cuando es equilibrio heterogéneo, primeramente la sustancia que tengo acá la debo disociar, es decir, la debo separar. Acá tengo lo que es el cloruro. Y ahora esto dámolo de ecuación. A ver, ¿dónde está? No. Pongamos de ecuación y aumentémosle lo que es el tamaño. Ya. Perfecto. Entonces tengo ahí lo que es el cloruro de plata. ¿Qué debo hacer? Lo debo disociar. ¿Cómo lo disocio eso? Al disociarlo es separarlo, ¿no? Si voy a separar esto, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es, primeramente, el guión plata y el guión clorón. Por lo tanto, ¿qué me queda de esto? Me queda acá lo que es el guión plata con signo positivo. Y disociando acá me queda el guión clorón. Sería acá el cloro con signo negativo. Eso es lo que se llama disociar separarlo. Nada más como primer paso. Después, ¿qué es lo que hago? Acá es como un equilibrio, netamente. Entonces, lo que hago acá es colocarlo. Coloco eso por acá. Después, lo que procede es colocarlo. Entonces, coloco acá en un tiempo inicial y en un tiempo de equilibrio o un tiempo final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá digo lo siguiente. En un tiempo inicial, un tiempo igual a cero, o T igual a cero, ¿ya? En un tiempo igual a cero, inicialmente, ¿qué es lo que hay? Lo que había era acá, una famosa llamada solubilidad. Acá en esto había una solubilidad. Coloco la letra S de solubilidad. Pero, en esta parte acá, en los guiones que son de plata y de cloro, no había nada. Se encontraba vacío y se encontraba vacío. Ese es un tiempo inicial. Entonces, ¿qué pasa en un tiempo final? Acá en el KPS, en un tiempo final. Busquemos acá tiempo final o tiempo F. En un tiempo final, no había nada acá de lo que es la sal de este cloruro. No existe nada. Pero, existe acá lo que es solubilidad. Me queda acá lo que es la solubilidad. Y acá me queda igual lo que es la solubilidad, nada más. Entonces, tengo eso. Como pueden ver, es sencillo. Ahora, ¿en qué consiste lo que es el KPS? El KPS consiste en hacer un equilibrio, pero solamente con esta parte acá. Nada más. No existe lo que es esta parte acá. Porque este es un proceso tipo reversible. De ida, pero no vuelve. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo acá? Lo que yo digo acá es lo siguiente. El KPS es igual a qué? Es igual a la concentración que tiene acá de cloro, más por la concentración de plata. Por lo tanto, acá coloco ese. Entonces, está, por lo que es el corchete. Concentración acá de plata. Acá coloquemos algo más común. Concentración de plata, positivo, multiplicado por la concentración de cloro, negativo. Entonces, lo que procedo es acá colocarlo. Y acá, esto es de cloro. Esto es de cloro con signo negativo. Ahora, hagamos esto de tamaño un poco más grande. Y de color un poco más rojo. Ya. Ese es el famoso llamado KPS. Solamente lo hago con la parte de acá, de esta parte. No lo hago con un equilibrio sobre esto. Solamente esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que sigue? En algún caso, cuando vamos a disociar cualquier tipo de esto. Un ejemplo. Que haya tenido acá, no sé, un 2 acá abajo. Al disociarlo, debí igualar esta ecuación. Entonces, esta parte de acá se encuentra igualada. Pero si en algún caso no se encuentra igualado, debo multiplicar acá por 2 o por 3. Depende. Y si yo multiplico acá por 2, debo colocarle acá lo mismo. El 2. Nada más. Eso tenga en cuenta, ¿no? Después, a ver. Casi no he visto en los muertos, pero he visto en un práctico. Entonces, este acá es el KPS. Lo que hago ahora, el KPS igual a la concentración, como pueden ver acá, de plata y de cloro. Entonces, ¿la concentración de plata cuánto es? La concentración de plata es solubiliar. Y la concentración de cloro es igual a solubiliar. Por lo tanto, el KPS, este valor de acá lo tengo. Lo tengo acá. Es 1,7 por 10 a la menos 10. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Esto lo coloco un poco más acá. Y comienzo a colocarlo abajo. Entonces, digo que el KPS tiene un valor. Este valor del KPS. ¿Dónde está? El KPS tiene un valor de acá. 1,7 por 10 a la menos 10. Entonces, lo que hago acá, 1,7 por 10 a la menos 10. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a solubilidad multiplicado por solubilidad. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo en una expresión matemática? S por S, ¿a qué es igual? Es igual a S cuadrado. Entonces, lo que hago acá es encontrar ese valor de S. Entonces, acá S por S sería S cuadrado. Por lo tanto, coloco acá lo que es solubilidad al cuadrado. Ahora, ¿qué pide el inciso A? El inciso A me pide la solubilidad de qué? Del cloruro de plata. Entonces, la solubilidad de esta solubilidad de qué es? Eso es igual a S, ¿no? Por lo tanto, la solubilidad que debo hacer acá, debo colocar lo que es raíz cuadrada. Entonces, acá lo que hago es sacar una raíz cuadrada. Coloco acá lo siguiente. Entonces, coloquemos acá raíz cuadrada. ¿Dónde está? Coloquemos acá ecuación. Y ahora una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de solubilidad al cuadrado. ¿Dónde está? Porque vemos acá lo que es. Desolubilidad al cuadrado es igual a qué? Es igual. Esto es igual a raíz cuadrada de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo lo que es ese error. El error de acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. Entonces, de esa forma se va lo que es acá. Esa raíz cuadrada. Si ustedes lo calculan, por favor, ¿cuánto sale eso? Acá se va. Este cuadrado acá se simplifica con qué? ¿Dónde está? Este cuadrado se simplifica con la raíz de ahí. Ya, y me queda la solubilidad. Y ahí tengo lo que es el inciso A. Eso, con eso se simplifica y me queda solubilidad. Si lo pueden calcular, por favor. Solubilidad es igual a 1.30 por 10 a la menos 5. Ajá. Entonces, esto acá es igual a 1.30 por 10 a la menos 5, ¿no? Sí. Por los 10 a la menos 5. Y como pueden ver, esta es la solubilidad. ¿La solubilidad en qué se encuentra? Se encuentra siempre acá en lo que es molar de agua. Y con eso tengo lo que es el inciso A. El inciso A. Esto acá lo coloco acá. Y con eso respondí el inciso A. Entonces, coloco esto por acá. Y respondemos el inciso A. ¿Qué me falta ahora? Me falta encontrar el inciso B. ¿Qué me pide encontrar el inciso B? Me pide encontrar la concentración de los guiones ¿de qué? De plata. Y la concentración de los guiones ¿de qué? Del cloro. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? ¿A qué igual a la concentración de plata y de cloro? Si por acá, la concentración de plata es igual a qué? Coloco acá. Esta concentración de plata es igual a la solubilidad. Es igual a la solubilidad. ¿Y la solubilidad es igual a cuánto? 1.30 por 10 a la menos 5. Exactamente. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo acá. Así que este es el inciso E. Para lo que es plata. Y para lo que es en la parte de acá del cloro, lo mismo. Coloco acá. Del cloro, signo negativo. ¿Es igual a qué? ¿Qué tengo acá en cloro? Tengo lo que es solubilidad. Entonces, es igual a la solubilidad. ¿Y la solubilidad es igual a cuánto? A lo que tengo acá. Así que con esto respondí lo que es el inciso B. Y como pueden ver, le dije, esto es fácil. No es tan complicado. Lo único que se puede complicar acá es que acá le dé otro tipo de sal. Y al disociarlo, acá le va a multiplicar por un coeficiente. Y si acá multiplico por un coeficiente, acá veis lo que es ese coeficiente. Y al hacer acá, ¿se acuerdan cómo hacíamos equilibrio? Sería acá lo que es plata elevado a la hoja. Y es colocada acá 2S elevado a la hoja. Nada más. Es la única diferencia que le puede dar. Que le dé otra sal y ustedes deben disociar nada más. Porque después el procedimiento es lo mismo. Se repite. Y este fue el modelo que no hicimos de la pregunta 5. Entonces, esto acá, coloquemoslo por acá. Y coloquemos esto más hacia abajo. El inciso B. Como pueden ver, ahí está. Ese es el modelo de lo que es solubilidad y KPS. Otro modelo que encontré, que han visto que me han dado el grupo, era el de acá. Lo mismo, ¿qué me pedí acá? Calcular la solubilidad de qué? De sulfato plumboso. Perfecto. ¿Qué más me decían? La concentración del guión de plomo y concentración del guión del sulfato. Nota, el KPS de sulfato plumboso, ¿de cuánto es? 2,2 por 10 a la menos 8. Entonces, es lo mismo, ¿no? Así que hagamos eso para que podamos quedar claramente. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a copiar esto acá. Y lo vamos a hacer con este modelo acá. ¿Qué tengo acá? Acá, el KPS de sulfato plumboso. ¿Cómo sería sulfato plumboso? El PB. Después, el sulfato. Sulfato SO. ¿Dónde está? SO. Y acá va a ir el 4. Y este es sulfato plumboso. ¿Dónde está? Sulfato plumboso. ¿Y esto cómo lo voy a disociar? Le harán pregunta. Al disociarlo o separarlo, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá lo que es el plomo. El plomo. O sea, acá el PB. PB. Y acá sería el más 2. ¿Qué más tengo aparte? Tengo acá lo que es, al disociarlo, el sulfato. ¿Cómo sería el sulfato? Lo mismo. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Y esto es más 2 o menos 2, si querrán verlo así. No mucho efecto eso, ¿no? Eso se está disociando. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que me pide encontrar, lo mismo. La solubilidad de una sustancia es sulfato plumboso. Lo que hago es tal cual. En un tiempo inicial y un tiempo final. Hago lo mismo. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Entonces, esto iría más o menos para acá. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo mismo. En un tiempo final, ¿qué es lo que pasa? Desaparece acá lo que es la solubilidad. Y acá aparece lo que es solubilidad y solubilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Copiemos esta parte lo mismo. Y lo ponemos en la parte de acá. Entonces, esto de acá lo voy a acomodar. Bueno, sería algo así. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar la fórmula. ¿La fórmula de qué? Del KPS. El KPS, ¿qué es igual? Acá era concentración de plata por concentración de cloro. Acá, ¿qué va a ser? Concentración del plomo por concentración del sulfato. Lo mismo, como me pide incisual. ¿Qué me pide encontrar? Me pide encontrar la solubilidad del sulfato plumboso. Entonces, ¿qué es lo que hago para encontrar eso? Lo que hago para encontrar eso acá es, ocupo la misma fórmula. La pongo en la parte de acá. Solamente que cambie acá. Acá tendría que ser lo que es plomo. Y acá es más 2. Y acá va lo que es el sulfato. El sulfato lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ya. Y como pueden ver, lo que hago ahora solamente es reemplazarlo. ¿No? ¿De cuánto es el KPS? El KPS acá es de cuánto? 2,2 por 10 al menos 8. Entonces, esto acá es igual a qué? Esto es igual, lo mismo acá. Van a hacer lo mismo. Voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá. Solamente cambia el valor de KPS. El KPS acá es 2,2. Entonces, cambia acá. 2,2 por 10. ¿Cuánto? A la menos 8. ¿Es igual a qué? Es igual a solubilidad por solubilidad. Entonces, tengo acá lo que es solubilidad al cuadrado. Hago lo mismo que acá. Tengo lo que es esto acá. Lo voy a copiar. Y lo reemplazamos en la parte de acá. Sería entonces solubilidad al cuadrado. Y lo que hago ahora es sacar una raíz cuadrada. Con la raíz cuadrada significa eso. Entonces, copiemos esta parte de acá. Y lo que hacemos acá es colocar raíz cuadrada. Entonces, esto acá lo ponemos. Solo que acá cambia, ¿no? Acá era 2,2. Acá coloco lo que es 2,2 por 10. ¿A cuánto? A la menos 8. Y acá lo mismo. Acá es por 10 a la menos 8. Y acá es 2,2. ¿Dónde está? Coloco acá 2,2 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá se simplifica. ¿Qué se simplifica? Acá lo que es la raíz cuadrada con el cuadrado. Esta raíz. Ya, simplifico con ese 2. Entonces, ¿qué me queda ahí? Entonces, me queda lo que es el valor de la solubilidad. Y, por lo tanto, esto acá lo voy a copiar. Y me preguntan, ¿cuánto sale eso? Sale 1,48 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Y como pueden ver, es mecánico, es sencillo. No hay nada complicado, ¿no? Ese es el KPS, ¿no? Y este acá es un inciso A. Si piden otro modelo, me lo pasan, ¿no? Además que todo, todo tiene función esto, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? La parte acá. La sustancia. Puede que le dé una sal. Puede que... Más que todo eso, ¿no? Y lo mismo. Me piden si eso ve que... La concentración de plomo y concentración del guión de sulfato. Esta concentración, ¿no? Así que ocupemos esto de acá. Y lo colocamos en la parte de acá. Entonces, ¿concentración de acá de qué? Del plomo. Esto de acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, ¿es igual a cuánto? Es igual a la solubilidad. ¿De cuánto es la solubilidad? Encontramos acá. 1,48 por 10 a la menos 4. Entonces, esto de acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora lo que hago es cambiarlo. Esto de acá lo voy a copiar. Y lo ponemos en la parte de acá. Pero, ¿qué concentración? Del sulfato. ¿Cómo es sulfato? Lo que se encuentra acá. El sulfato lo voy a copiar. Lo reemplazo y es lo mismo. Así que este es el inciso B. Les pregunto, ¿alguna duda que tenga sobre el plomo? Acá pesa. Casi todo es lo mismo, ¿no? Es mecánico. Por si preguntan esta pregunta, ya saben cómo se hace. Es más sencillo que la imagen. Solamente el único problema sería en disociarnos, ¿no? En separar la sustancia, ¿no? Les voy a mandar una foto de algo que se encuentra disociado diferente. Pero el procedimiento es lo mismo, tal cual, ya. Entonces, ¿alguna pregunta de este modelo o de este modelo? Como pueden ver, es parecido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo puedo saber si es reversible o no reversible? Acá lo que es en KPS sí o sí hace lo así, ¿no? Más que seguro que acá. En todo lo que es KPS. Siempre que te diga KPS algo es así, ¿no? No leemos más vuelta al asunto. Siempre que te dé equilibrio y te diga el K sub A y K sub B, ya sabemos que eso sí va de ida y vuelta, ¿no? Pero más que todo, el KPS siempre va a ser de ida. No hay cómo decirle que el KPS va a ser de vuelta, ¿no? En el KPS. Ahí. Gracias. Ya, ahora sí pasemos al modelo. ¿Quién quedamos los pH? Los pH comencemos haciendo desde el comienzo de esto, ¿no? Inciso, el 1, 2, 3, 4, 10. O no, pasamos también al pH, ¿no? Desde el comienzo. Desde el comienzo mejor aseguremos cuatro preguntas. Ya. Ya, entonces, acá mismo. Ya. Y, por lo tanto, copiemos esto acá. El enunciado no lo copié, pero vamos a hacerlo acá rápido. Bueno, lo recortamos. La pregunta número uno. Hacia acá. Y la pregunta acá la hacemos más hacia acá. Ya. Oye, Erwin. ¿Será que puedes explicar una de soluciones a de sal con cero centígrado? Es 30 y no sé si me explico. ¿Su solución? Ajá. Sí. La pregunta. Ya, primero resolvamos esta pregunta uno de pelados, ¿no? Paseamos por orden. Ya, entonces, esto es más sencillo que nunca. Entonces, coloquemos acá. Bueno, copiemos esta parte acá un poco. Coloquemos los datos. Coloco acá lo que son los datos en la parte de acá. ¿Y qué tengo de datos? Vean. Debo leer el enunciado. Me dice, en el laboratorio se preparó una solución de cuánto? Utilizando 60 gramos de cloruro de sodio, ¿no? En los datos que tengo acá, la masa de la sal. Por lo tanto, coloco acá la masa de la sal. La masa de la sal es igual a cuánto? 60 gramos. ¿Pero gramos de qué? De cloruro de sodio. ¿Cómo sería eso? Sodio NA y cloro. Entonces, tengo acá la masa de la sal. Perfecto. ¿Qué más tengo? Y me dice 440 ml de agua. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? El volumen del agua, ¿no? Coloco acá el volumen del agua es igual a qué? 440 ml. ¿Qué más tengo aparte? La densidad de la solución es 1.09 gramos sobre ml. Coloco acá la D de la solución, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Ese ejercicio hoy día lo avanzamos. Ya lo hicimos ahora. Ya lo hicimos. La busquemos. Sí, ya lo hicimos. Ya busquen otra vez para cada uno. Hay otro mal. También voy a pausar la grabación. Si hacemos el pH acá, ¿qué me pide acá? El pH del hidróxido de amonio. Te da la concentración y me da el K sub E. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Me dice hidróxido de amonio. Coloquemos en la parte de acá. ¿Dónde está? Ecuación. Y comencemos. Amonio NH4. 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 ¿Y cómo hay? Hidróxido, ¿qué va a ser? OH. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Debo disociarlo, ¿no? Y acá tratemos de hacerlo más o menos así. En la parte de acá. Esto. Y después disociado. Separado esto, ¿qué me queda? Acá colocamos lo que es el amonio. Y después lo que es el OH. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es, hagámoslo un poco más grande. Busca otro modelo que le hicimos también, atacamos el pH acá. Después, lo que hacemos acá es de ida y vuelta. Siempre que te da el caso A o el caso B, es un proceso reversible. Por ejemplo, va a ir y oler. Ahora, en caso que no te dé el caso A ni el caso B, es que hacen lentamente, por decirle, de ida. No vuelve, ¿no? Cloquemos esto por acá. Ya. Lo que hacemos después es lo siguiente. ¿De cuánto es la concentración? La concentración es de 0.125 molardes, ¿no? Por lo tanto, copiemos esto por acá. Y lo reemplazamos en la parte de acá. A ver. Al comienzo tenía acá lo que era esto acá. Bueno, esto me voy por acá. Y ahora, todo esto, comencemos a cobrar. Acá había 0.125 molardes. O eso, ¿no? Y acá no había nada de lo que era amonio y tampoco había nada de lo que era OH. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hago es en un tiempo final o un tiempo de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, acá tiempo igual a equilibrio es igual a qué? Como este, de ida y de vuelta, en un tiempo de equilibrio, esto acá va a reducir. Esto reduce lo que es una cantidad X que no sé cuánto va a reducir. Y en la parte de acá va a aparecer lo que es una cantidad X, ¿no? Acá reduce una cantidad X. Aparece acá lo que es una cantidad X de amonio y una cantidad X de OH, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Debo encontrar el valor de cuánto es esta X. ¿Cómo encuentro ese valor de amonio? Lo encuentro con el valor de acá, el valor del K sub B. El K sub B, ¿a qué es igual? Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar. Lo reemplazamos en la parte de acá. Y yo sé que el K sub B es igual a cada lo que es un equilibrio, ¿no? Es igual a la concentración de lo que es amonio por OH sobre hidróxido de amonio. Entonces, coloquemos acá esto de acá. Paréntesis, concentración de amonio. Y esto multiplico, coloco por acá. Eso está multiplicado, ¿por qué? La concentración del OH, ¿no? Entonces, esto por acá. La concentración del OH. Y ahora, abajo está la concentración de qué? La concentración del hidróxido de amonio, ¿no? Ya. Entonces, tengo acá el valor del K sub B. Coloquemos esto por acá. Esto, coloquemos de color un poco rojo. Y lo siguiente. Lo que hago acá a partir de ahora es continuar. A ver, esto vamos a poner por acá. Para reemplazar los datos. De cuánto la concentración de amonio y el OH vale lo que es X y X. Esto acá vale lo que es X y esto acá vale X. Entonces, coloquemos acá X por X. Y abajo que tengo es un 0,125 por X, ¿no? Entonces, 0,125 menos X. Tengo eso. La gran pregunta ahora, ¿será que puedo simplificar lo que es esta X de acá? Se puede, pero debe cumplir una condición. ¿Qué condición debe cumplir? Debe cumplir la siguiente condición. ¿Se acuerdan que eso explicamos hoy ya, no? Donde está. Debe cumplir la condición que la concentración inicial sobre el K sub B tiene que ser mayor o igual que 1000. La concentración inicial sobre el K sub B, que sería K. El K sub B tiene que ser esto mayor que 1000, ¿no? Entonces, lo voy a verificar. ¿Cómo lo verifico? Lo verifico de la siguiente manera, ¿no? Coloquemos esto por acá, más o menos. Y después lo reemplazamos. ¿De cuánto era la concentración inicial? Era un valor de 0,125. ¿El K sub B cuánto vale? Eso vale un valor de 1,8 por día al menos 5. La pregunta, ¿esto es mayor que 1000 o no? Sí. Ya. Entonces, coloquemos esto por acá. Y esto por acá. Como esto cumple y es mayor que 1000, se puede despreciar lo que es la X, ¿no? Por lo tanto, a ver, coloquemos acá un signo. Bueno, ya. En caso que cumplió, eso cumplió, esta X acá se puede llegar a despreciar. Si en caso que no cumple, debo ocupar la ecuación de la cuadrática, que dice X es igual a menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4AC sobre 2A. En caso que no cumpla, ¿no? ¿Y qué tendría acá? Acá tendría lo siguiente, ¿no? X por X, ¿cuánto va a ser? Va a ser X cuadrado, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es X cuadrado. X por X, X cuadrado. ¿Es igual a qué? Este K subí, ¿cuánto vale? Este vale 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, esto acá lo copio por acá. Ahora abro paréntesis y abro lo que es paréntesis para eso. Este 0.125 que se encuentra acá, que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa del lado como, pasaría a multiplicar. Entonces, esto acá es multiplicado por 0.125. Y de esa forma la tengo casi todo igual a. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sacar raíz cuadrada. Saco lo que es raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo acá? Digo acá lo que es X es igual a qué? Por lo tanto, acá coloco lo que es raíz cuadrada. A ver, coloquemos acá ecuación y colocamos el símbolo de raíz cuadrada. Ahora, todo esto acá lo vamos a cortar y lo colocamos dentro acá. Entonces, ¿la X es igual a qué? Es igual a raíz cuadrada de todo eso. Si ustedes lo pueden sacar, por favor, ¿de cuánto vale X acá? 1.5 por D a la menos 3. 1.5 por D a la menos 3, ¿no? Sí. Está bien. 1 por D a la menos 3. Entonces, ese es el valor de X. El valor de acá es el valor de X, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago acá es netamente reemplazar, ¿no? Esa X de acá es donde reemplazo, en la parte de acá, ¿no? Porque quiero sacar el pH, ¿no? Así que, ¿dónde está? A ver. Ajá. Y ahora aquí tenemos lo que es el relleno. Y esto démosle un grosor más grueso. Y que sea el I. Ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la X. Y la X es igual. Como tengo OH, ¿qué encontraría acá? Encontraría el pOH, ¿no? A ver. Entonces, esto de acá lo voy a agarrar y lo colocamos en la parte de acá. Ahora calculo el pOH. Digo lo siguiente. A ver. Colocamos acá que el pOH, el pOH es igual a qué? A menos logaritmo, menos logaritmo, sobre la concentración de OH. Y esta es la fórmula. Por lo tanto, lo que hago es reemplazar en la fórmula. Entonces, digo acá lo siguiente. Coloquemos esto por acá. Y esto coloquemoslo acá abajo. Esto lo colocamos de color. negro. ¿De cuánto es la concentración? La X, ¿cuánto vale? Vale acá 1,5 por día a la menos 3, ¿no? Entonces, reemplazo es una parte de acá. Y lo calculo. En la calculadora, así obtengo lo que es el valor del pOH, ¿no? 2.82. 2.82. Pero ahora me pregunta, ¿qué me pide calcular? Me pide encontrar el valor de qué? Del pH. ¿Cómo encuentro el pH? El pH más el pOH es igual a 14, ¿no? Ahí te despejo. Por lo tanto, digo lo siguiente. Acá digo que... ¿Dónde está? 14. 14. Entonces, acá coloco el pH más el pOH es igual a 14. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Despejarnos. El pH es igual a cuánto? Este pOH pasa ya a restar menos el pOH. Y colocamos esto, el color de color negro y reemplazamos los datos, ¿no? Por lo tanto, el pOH valía acá cuánto? 2.82. Y si calculan, por favor, ¿cuánto es el valor de este pH? 11.18. Y como pueden ver, este era el inciso A, ¿no? Nada más. O sea, está sencillo. No es nada complicado. El pH es lo más sencillo que hay, ¿no? Solamente es reemplazar, reemplazar, ¿no? Así que pasemos al inciso B, ¿no? A ver, acá tenemos la otra lámina. Bueno, de acá tirémosle otra. ¿Y qué me pide el inciso B? Me pide el inciso B lo que es el ácido cianhídrico, ¿no? Y me da esta concentración. Así que copiamos esto, lo reemplazamos en la parte de acá. Y bueno, la gran pregunta, ¿de cuánto es el valor del ácido cianhídrico? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Lo que hago acá es colocarle. Entonces, acá coloco lo que es... No, esto acá no. Y coloquemos esto acá. Ya. Por su caso, siempre que sea ácido cianhídrico, cianuro de potasio, acetato, es un compuesto casi orgánico, ¿no? El ácido cianhídrico acá es igual. Es igual acá al hidrógeno por el CN. Este sería el ácido cianhídrico, ¿no? A ver, esto acá coloquemos en formato ecuaciones. Ya. Entonces, esto se disocia. ¿Qué me queda? Me queda acá lo que es... el hidrógeno. Y acá me queda lo que es el cianuro, ¿no? El cianuro. Y tengo acá el famoso ácido cianhídrico. Esto, como me da el caso A, es de ida y vuelta, ¿no? Esto acá va a ir. Y esto acá, lo mismo, va a volver. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago acá, a ver. Ya. Lo que yo hago acá es lo mismo. Coloco acá, tiempo inicial y tiempo de equilibrio. Por lo tanto, coloco esto acá. ¿Y de cuánto es la concentración acá? La concentración inicial es de 0,2 molar de ángulo. Por lo tanto, acá lo que coloco es 0,2 molar. 0,2. Ya. Y ahora, coloco en un tiempo de equilibrio. En un tiempo de equilibrio, ¿qué es lo que pasa? En un tiempo de equilibrio, acá lo que coloco es tiempo de equilibrio, 0,2 menos x, ¿no? Menos x. Y acá aparece lo que es x, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es x. x acá y acá coloco lo que es x. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es encontrar de cuánto vale esa x. Y hago lo mismo acá. Como tengo acá el... Tratemos de copiar esta parte acá. Como tengo el hidrógeno, puedo encontrar de golpe lo que es el pH, ¿no? Tengo acá lo que es el hidrógeno. Y ahora lo que hago es... A ver, esto más por acá. Ya. Lo que hago es hacer lo mismo. Un equilibrio, pero con el caso A. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá. ¿Qué es lo que digo? Lo que yo digo acá es el valor del caso A, ¿no? Por lo tanto, coloco acá lo siguiente. El caso A, ¿qué es igual? Es igual a hidrógeno multiplicado por el cianuro. Entonces, coloco acá lo que es cianuro. Cianuro, abajo que coloco el ácido cianhídrico, ¿no? Ahora lo que hago acá es sencillo. Reemplazarlo, ¿no? Reemplazo el cuánto valor del caso A. El valor del caso A es 4 por 10 a la menos 10. Entonces, colocamos acá eso. Y de cuánto es el valor de la concentración de hidrógeno y acá del cianuro. Sería X por X, ¿no? Entonces, lo que hago acá es X multiplicado por X. Abajo es 0,2 menos X. Entonces, acá abajo es 0,2 menos X. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Debo ver si puedo simplificar o no esa X de acá. ¿Cómo hago eso? Con esta fórmula acá. Por lo tanto, ocupo esta formulita en la parte de acá. Sería K concentración, el K subaya. Y ahora lo que hago es ocupar esto, reemplazar. Comienzo a reemplazar. ¿De cuánto es el valor de la concentración inicial? Era 0,2, ¿no? Creo que acá, 0,2. El K suba, ¿cuánto es? Acá es 4 por día a la menos 10. ¿Eso sale mayor que mil o menor que mil? Mayor que mil. Y como pueden ver, como es mayor que mil, ¿qué es lo que pasa? Se simplifica lo que es esta X de acá. Simplifico o desprecio. Y lo mismo que el otro, ¿no? Tal cual. Así que, para hacerlo más rápido, vamos a copiar la fórmula acá. Y lo coloco en la parte de acá. Entonces, X cuadrado es igual a qué? X es igual a 4 por día a la menos 10. 4 por día a la menos 10. Multiplicado por ese 0,2 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar por 0,2. Entonces, lo que hago acá es colocar después una raíz cuadrada en la parte de acá. Y la X es igual a eso. Por lo tanto, lo que hago es reemplazar. Entonces, esto de acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Entonces, si lo pueden calcular, por favor, de cuánto sale el valor de X. 8,94 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, lo que hago acá, por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y lo que hacemos ahora es reemplazar. Ese 8,94 por 10 a la menos 6 lo reemplazo. ¿En dónde? El valor de lo que es, como tengo acá hidrógeno que tendría, tendría lo que es el pH, ¿no? Por lo tanto, digo acá, esto de acá, es igual, acá, el pH de esto es igual menos logaritmo de que concentración de hidrógeno. Ahora, lo que hago acá es reemplazar. ¿Cuánto vale la concentración de hidrógeno? Vale X. ¿Esto cuánto vale? 8,94 por 10 a la menos 6. Entonces, esto acá, lo reemplazo acá. Y ahora lo coloco en color negro. A ver, esto por acá. ¿Y se lo pueden calcular, por favor, de cuánto es el pH? 5,04. 5,04. Ese valor del pH. Y así, como pueden ver, no es tan complicado. Hacemos el mismo acá para el acetato de potasio, el nulo de amonio. Bien, más que todo, esto lo hicimos igual a la diventía hoy día, ¿no? Cómo se hacía con acetato de potasio, ¿no? Lo que sí no vimos es esta parte acá. Cómo hacerlo cuando te da el K sub A y el K sub E. Es algo diferente que no hemos visto. Y en verdad, hay que verlo, ¿no? Así que esto acá lo voy a copiar acá. Y la gran cosa, ¿qué hago acá? Tengo el K sub A y el K sub E y la concentración. ¿Qué haría acá? Lo que haría acá, si veo mi formulario, en la parte de mi formulario, ¿qué es lo que me dice? Veamos qué dice el formulario. En la parte acá. Si me da de dato el K sub A y el K sub E, ¿qué es lo que hago? Ocupo la fórmula acá. ¿La concentración de qué? A ver, colquemos la parte acá, anotador. Y en esta parte acá, en esta, dibujar, ya. ¿Qué me dice acá? Si me da el K sub A y el K sub E, ¿qué es lo que hago? A ver, colquemos más grueso. Si me da eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo ocupar la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula acá. Concentración de hidrógeno, que es igual a raíz cuadrada del K sub H, por el K sub A, sobre el K sub E. Entonces, ocupo esta fórmula acá para encontrar el valor acá de la concentración de hidrógeno. Así que, es sencillo. Siempre que da K sub A y K sub E, es lo más sencillo. Solamente esta fórmula, otra fórmula y se acabó ya. Por eso le decía, es bueno tener un buen formulario, ¿no? La carta, la clave, el formulario, más que todo. Entonces, ¿qué digo acá? Digo acá lo siguiente. A ver dónde está la concentración. Lo que vemos acá, lo que es ecuación. Y esta ecuación la vamos a mover por acá. Ahora, esto acá, coloco concentración de qué? De hidrógeno. ¿Esto es igual a qué? Es igual a raíz cuadrada, ¿no? Y ya coloco acá raíz cuadrada de qué? A ver, veamos la fórmula. El K sub W, multiplicado por qué? Por el K sub A. Sobre el K sub W. A ver, me fijo la fórmula K sub A sobre el K sub W. Ya, entonces coloco acá, esto acá. Y abajo coloco el K sub W. Entonces, coloco acá el K sub W. Lo que hago solamente es reemplazar. Ocupo esta fórmula K. Y reemplazo los valores, ¿no? Por lo tanto, que tengo acá. Entonces, empecemos a reemplazarlo. El K sub H, ¿cuánto vale? Eso lo saco de tabla. 10 elevado a la menos 14. Igual se encuentra acá, ¿no? Por si acaso, si no saben cuánto vale el K sub H, vean acá. Y dicen, ¿no? No, está K sub H. O bueno, K sub W, 10 a la menos 14. Constante, ¿no? Así que, coloco acá, 10 a la menos 14, ¿no? Entonces, este igual a 10 a la menos 14. Abajo del K sub A. ¿De cuánto es el K sub A? Vale 4 por 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, copio esta parte acá. Y lo reemplazo en la parte acá. Ahora, ¿el K sub W cuánto vale? 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, reemplazo esa parte acá. Y tengo el valor acá. Lo que hago ahora es reemplazar, es una calculadora. Y tengo el valor de la concentración de hidrógeno. Si lo pueden calcular, por favor, ¿eso cuánto le sale? 4.71 por 10 a la menos 10. Ya. 4,71 por 10 a la menos 10, ¿no? Sí. Ya. Entonces, vamos a colocar 10 a la menos 10. Es 0 a la concentración de hidrógeno. Como tengo la concentración de hidrógeno, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar lo que es el pH. El pH que es igual a menos logaritmo, por tanto. Por lo tanto, coloco esto acá. ¿Qué es lo que sigue? Lo que me sigue es colocar esto acá. y reemplazo esto acá, lo coloco por acá el pH logaritmo de hidrógeno ¿de cuánto de hidrógeno es lo que se encuentra acá? esto lo reemplazo en la parte de acá y se lo pueden calcular por favor ¿de cuánto es el pH? 9.32 9.32 y como pueden ver ese era el valor del pH lo ponemos acá, este cuadradito y bueno, siempre que te da el K sub A y el K sub B, es más sencillo solamente esas fórmulas, nada más es como el pH buffer ocupo la fórmula y saco todo y ahora hagamos esto acá que es como atrás para adelante el inciso A, es algo que no hemos visto así que coloquemos el inciso B acá coloquemos otra hoja y lo reemplacemos entonces coloco esto por acá coloco esto por acá y ahora todo esto ya entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es me dice acá lo siguiente el pOH la concentración de hidrógeno concentración de oxidrilo y la solución cuyo pH es igual a 6 me da el valor del pH me piden otra pOH concentración de hidrógeno y de OH ¿cómo haría eso? la gran pregunta bueno primeramente coloquemos lo que tengo de datos entonces yo tengo lo siguiente coloquemos esto por acá tengo un pH igual a 6 esto es igual a 6 ¿qué tengo aparte? tengo aparte lo que me pide encontrar el pOH lo que acá el pOH es lo que me está pidiendo encontrar ¿qué pide encontrar aparte? la concentración de hidrógeno y oxidrilo por lo tanto coloco acá ecuación concentración de hidrógeno esto me pide encontrarlo esto es igual a y aparte me pide concentración de OH y coloco acá concentración de OH ¿qué es lo que hago? lo que hago es encontrarlo ¿cómo encuentro el pOH? esto acá vamos a ver un poco más con la fórmula ¿cuál fórmula? la fórmula que me dice pH más pOH que es igual a 14 entonces con esta fórmula acá con esta fórmula acá como puede es más sencillo esto de acá coloco acá de acá ¿qué es lo que despejo? este pOH por lo tanto aquí es igual pOH 14 menos el pOH ¿no? entonces esto de acá lo voy a copiar y lo reemplazo acá tendría pH igual a 14 menos bueno acá tendría lo que es lo siguiente digo acá pOH es igual a 14 menos el pH y ahora reemplazo los datos el pH ¿cuánto era? 6 entonces ¿de cuánto el pOH? esto es igual a 8 ¿no? entonces coloco acá lo que es 8 y así respondí lo que era el pH así que esto coloco acá el cuadrado y coloquemoslo por acá esto por acá esto por acá ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es lo siguiente me pide concentración de hidrógeno ¿cómo encuentro concentración de hidrógeno si tengo el pH me fijo en la fórmula y veamos a ver si veo veo para acá ¿dónde está? ¿dónde está? a ver a ver creo que la puse la fórmula ¿no? creo que no la puse pero lo vamos a colocar en la ¿concentración de hidrógeno no es igual a concentración de oxidrilo? sí me voy a esta fórmula pero vamos a hacerlo más didáctico vamos a despejar la otra colar no está acá no la coloqué pero la van a ver ahorita ya entonces veámoslo así ¿a qué era igual el pH? el pH era igual a menos logaritmo por la concentración de hidrógeno ¿no? ahora la gran pregunta es la siguiente lo primero que hago acá a esta fórmula es multiplicarla ¿por cuánto? por menos uno entonces al multiplicar por menos uno ¿qué me queda? acá sigamos deduciendo esto me queda lo siguiente acá me queda lo que es el pH como negativo esto se vuelve positivo muy bien ahora debo encontrar el valor de esta concentración acá ¿cómo encuentro eso? debo encontrar eso como este logaritmo acá está en base ¿cuánto? es en base de 10 ¿no? entonces ¿cómo haría eso? para encontrar esta concentración acá haría la siguiente manera esto acá lo voy a copiar y digo lo siguiente la concentración de acá de hidrógeno aquí es igual entonces la base del logaritmo ¿de cuánto es? es de 10 si lo mando a esta base a este lado acá ¿cómo me quedaría? me quedaría de la siguiente manera ¿no? coloco acá lo que es 10 menos que el pH y así obtengo la concentración de hidrógeno ¿no? coloquemos esto de color negro y esto sin color es como despejar de la forma nada lo que hago ahora es reemplazar ¿no? acá reemplazo lo que es ¿no? por lo tanto esto es igual ¿a cuánto? ¿el pH ¿cuánto valía? pH valía menos 6 y esta es la concentración ¿no? ¿cómo puedo verificar si esto es correcto? fácil y sencillo este día la menos 6 ¿dónde lo coloco? lo coloco acá y vean de cuánto el pH ¿dónde está? verificámoslo acá por lo tanto si quieren verlo así veámoslo coloco acá lo que es menos logaritmo ¿de cuánto? 10 elevado a la menos 6 ¿no? eso cierra paréntesis ¿y cuánto es? pH igual a 6 así que sí está confirmado así obtengo lo que es acá en la concentración de hidrógeno entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá así puede encontrar lo que es esto ahora ¿cómo encuentro la concentración de lo que es OH? puedo hacer lo mismo ¿no? puedo ocupar la misma lógica que esta entonces igual se puede ocupar de acuerdo perdón la parte de acá reemplazamos y copiamos la no esto por acá y ahora lo que es esto un poco más arriba ya acá coloco lo mismo coloco pOH ahora coloco concentración ¿de qué? de OH al multiplicarlo por menos 1 me queda lo siguiente entonces esto acá lo copio por acá que tengo acá pero tendría acá lo que es el pOH ¿qué sería? sería concentración de OH y lo que hago ahora es acá al despejar ¿qué me queda? me queda lo mismo solamente cambia acá va a cambiar entonces coloco esto por acá coloco aquí la concentración de OH es igual a 10 menos pOH por lo tanto lo que hago acá solamente es reemplazar reemplazo en la fórmula entonces ¿de cuánto es acá el pOH? el pOH valía 8 ¿no? entonces coloco acá lo que es 8 coloco acá menos 8 y esto y esto ¿qué va a ser? concentración molar y ahora este es el valor de la concentración de los OH ¿lo puedo verificar? sí lo puedo verificar entonces coloco esto por acá y si lo quiero verificar si es correcto ahora lo calculo ahora y coloco ¿de cuánto? 10 a cuánto a las menos 8 ¿no? ¿esto cuánto sale? 8 así que tengo acá el pOH entonces ¿qué encontré acá? el pOH concentración de hidrógeno y concentración de OH también puedo economizar hacer de esto ¿no? ¿qué puedo ocupar? puedo ocupar la fórmula acá que me dice ¿dónde se encuentra acá? que la concentración a ver acá que la concentración de hidrógeno por OH es igual a diámetro menos 4 si tengo acá hidrógeno despejo esto y así saco lo que es concentración de OH ¿no? igual es válido ¿no? y bueno creo que eso es más de la 11 ¿no? así que ¿alguna duda que tenga sobre el pOH o lo que tenga acá sobre KPS? ¿se puede resolver ese 10 elevado a la menos 6 y colocar la respuesta que queda ahí? claro o sea puede resolver así de un saque colocando eso igual es válido otra pregunta más que tengo creo que que porque ¿sí? ¿no? ¿sí?